Marina Lozano, secretaria de la CTIX del departamento, hace referencia de lo que fue la entrega de los artículos que recibieron la Junta de Acción Comunal del municipio de Los Patios por parte de la Gobernación del Norte de Santander y la Alcaldía. Hoy con mucho agrado venimos a visitar y a felicitar a los presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio de Los Patios con nuestro gobernador el doctor William Villamizar, con el señor alcalde el doctor Diego González y obviamente a entregarle y darle un parte positivo a esa solicitud que le habían hecho al señor alcalde hace meses los presidentes de Junta y las asociaciones de Junta de este municipio. Y hoy pues con gran agrado estamos entregándoles un computador portátil y además una impresora. Generalmente los comunales, los ediles y los líderes comunales van de oficina en oficina solicitando que les hagan una carta, que les hagan una impresión de su carta y hoy pues con esa buena gestión que ha hecho el señor alcalde y con el aporte de la gobernación pues hoy se hace realidad. El aporte que ha hecho la gobernación de Norte de Santander es de 100 millones de pesos y el señor alcalde hizo un aporte de 200 millones de pesos. Pues vamos a seguir trabajando, le hemos mencionado los beneficios que a través de la Secretaría de las Tecnologías hemos traído para este departamento y que efectivamente hoy los están aprovechando los patienses. Vamos a seguir trabajando de la mano nuestro gobernador, del alcalde para seguir trayendo implementos a las diferentes instituciones educativas para mejorar la calidad de la educación y obviamente complementando todo este trabajo en el desarrollo y apropiación de los Norte Santanderianos en el buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias.